Del estado de Oaxaca, Santa María Sola de Vega Por ahí un 18 de julio del año 96 fue el día en que llegué a esta tierra Desde muy chico navegando paso a paso caminando y bien puesto para darle guerra A los 18 en Jaribeos, contando todos fue mi oficio Me gustaba la adrenalina pero como cualquier cosa hay que brindarle un sacrificio En una pierna una fractura y en el brazo otra factura que pagué por ese vicio También de músico le he entrado, en la vida hay que hacer de todo He tenido muchos trabajos y en todos bien he jalado en construcción y otros negocios Para sacar para porquillas, trabajar de orilla a orilla y siempre buscándole el modo Pero nunca me he rajado, todos saben que jalo macizo Lo que tengo lo he ganado y si tengo más no pierdo el piso He esquivado bien los golpes de la vida Y hoy trabajo solo para mi familia Y un saludo para mi compa Rafita García Y mi carnal Jaime Juárez Y ánimo viejones Les digo es Artemia Vázquez Como se llama mi madre Ricardo Juárez el blanco Mis viejitos y la gente así les gusta nombrarme Mi consejero en la vida Salomo Juárez García El hombre que lleva mi padre Por un tiempo anduve fuerte En la frontera chambeando Gente desde Mexicana y a los Estados Unidos los estuvimos cruzando Siempre firme trabajaba Vieron que no me rajaba y guerra le seguimos dando A Monterrey, California Hace poco más de un año Me vine para chambearle y tengo una razón muy grande que es ayudar a mi hermano El cariño sin barreras lo dejo en silla de ruedas y ahí les vamos batallando Le doy gracias Le doy gracias a quien siempre estuvieron ahí para apoyarme A mi amigo Víctor López como el chavo conocen al hombre Tengo metas que de a poco voy cumpliendo J.R. es el rancho del que sueño J.R. es el rancho del que sueño